Bienvenidos a CLS al Minuto, yo soy Suki y vamos a repasar lo sucedido este fin de semana en la Copa. La cuarta semana de competencia llegó a su fin y hubo movimientos en la tabla de posiciones, que ahora cuenta con un Chaos Latin Gamers como líder exclusivo. Esta vez el jugador destacado fue Kirito, el carrilero central de Legatum, que se lució utilizando a Echo y Talon con castigo para llevar a su equipo a la victoria. Si no pudiste ver la Copa, te recomiendo que le pegues una mirada al partidazo entre Kale-G y Revirt en el que vimos por primera vez una Vayne en el carril superior. Después de agregar los puntos de esta semana, la tabla de posiciones queda así. En el primer lugar se mantiene Kale-G, seguido a un punto por Revirt. Más atrás, Isurus Gaming, que sufrió una derrota, ve como Furius se les acerca. Por otro lado, Legatum volvió a la vida después de conseguir dos victorias esta semana. Eso fue todo por ahora, los dejo invitados a ver la Copa todos los sábados y domingos, al mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!